Impresionante, este es Harbin, la ciudad china hecha de hielo. Nah, es en serio, sus castillos, resbaladillas, pirámides, atracciones, edificios, todo está cubierto de nieve. Como que esto me suena y a ti se ve como una fantasía, ¿no crees? Todos los años, el mes de enero, su tradicional festival de esculturas de hielo da inicio. Si quisieras visitarlo, tendrías que ir muy bien abrigado, ya que te esperarían unos 20 grados bajo cero. Demasiado frío hasta para los amantes de lo gélido. Este fascinante lugar se construye una vez al año para inaugurar el tradicional festival de esculturas de hielo. En invierno, cientos de artistas viajan a China para crear obras maestras con nieve como esta. Si paseas ahí durante la noche, podrás disfrutar del espectáculo de luces que iluminan esta mini ciudad. Se realiza desde 1963 y siempre que aparece, tiene algo nuevo que ofrecer. ¿Te gustaría patinar sobre hielo en Harbin? ¡Suscríbete al canal!